La cubana, la cubana tendrá que cerrar la cubana, ¿no? ¿Cómo te lo digo? Cuando recibe un hombre la masturbación de una mujer con los pechos. Yo lo he practicado, ¿qué quiere que te diga? Pero no le he puesto nombre. Una maniobra con la seta. Yo sabía que era algo así, barrete. Un beso francés... Un beso en el ano. No. ¿No? Eso es un beso negro. Un beso negro. Un beso negro. No me lo diga porque eso es muy sexual. No sé, no tengo ni idea tampoco de lo que es. Sí, me suena. ¿Y lo puedes explicar? Un beso con lengua, ¿no? No. ¿Qué? Fisting. Fisting... Ni idea. ¿Qué? Yo sí, pero no lo voy a decir. ¿Qué tío, me aguerro? Y yo, no, no, no. No. Pues creo que es introducir el puño por la vagina. Cuando un hombre le mete el puño a una tía en el coño. Bueno, un hombre o una mujer. Se hace esas cosas pero con otro nombre. Ah, que no. Mano profunda. ¿Mano? Mano profunda. Mano profunda. Que ahí cuando se hace, se pone un poquito de... O bien vaselina o bien una crema finita. Por lo menos para irle haciendo la cavidad, la entrada de cavidad a la mujer. Para que no... Normalmente cuando se lee una mujer y un hombre hace esas cosas. Normalmente la mujer ya está acostumbrada y la ha hecho más de una vez. Vamos por cazos. Pero para que en principio no le duela mucho, se le pone un poquito de crema. Y se le va introduciendo poco a poco así. Y hasta que... Normalmente se le puede penetrar hasta aquí. Normalmente yo no he penetrado más. La mujer que yo he estado no... No tiene más que a vida. Nos ría como nos ría. No. No tenemos ni idea. Ni idea, ninguna idea. Cuéntame. Una chica o un chico no se ponga a recibir la llegada, la eyaculación de un montón de hombres. Ah, bueno. Se pone una tía en medio y todos se corren encima. Entiendo que es eso. Bueno, eso me gusta a mí más al revés, ¿no? El círculo de mujeres, ¿no? Yo es que soy de básico. Eso ya, lo de 50 y eso no... Cosas se sabe, pero con otros no, con otros hombres. Que ahora nos hemos vuelto tan modernos a raíz de... De todo el mundo. Pero vamos, que... Que vamos, que yo también puedo contar muchas cosas. Lo que es que... De términos, de conceptos también así. De conceptos de práctica, que me quiten los bailados. ¿Son términos sexuales, realmente? ¿Lo conocían o no? ¿Sesuales son? ¿Son términos sexuales? ¿Todo lo que le he dicho son términos sexuales? Ay, ay, ay. Yo creo que... ¿Te lo voy a explicar? No, no, no. ¿Te lo explico si quieres? No, 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 que era decir de las viejas figuras. No, no, que no.